Yo, periodista chileno y, bueno, corresponsal de NTV. ¿Cómo estás, Erick? Muy buenas noches. Hola, Adrián. Hola, Maricruz. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, primero, como para arrancar un balance, ¿no?, de lo que fue esta victoria del Partido Republicano, ¿no?, que sacó la mayoría de consejeros ahí para redactar la nueva Constitución. Sí, lo primero que tal vez yo plantearía es el uso del lenguaje, ¿no?, como tal vez sea difícil de interpretar de qué se trata un partido republicano para el caso chileno. Habitualmente siempre se ha distribuido en la política electoral chilena una ley de tres tercios, donde la izquierda siempre ha tenido un tercio, así ganó la elección de Allende, por ejemplo, siempre ha habido una suerte de idea, un imaginario de centro, muy conducido por la democracia cristiana, y siempre ha habido una de las derechas, liberal, conservadora, que en este caso la representa el Partido de Renovación Nacional y la UDI. Estos dos partidos han sido hasta ahora a la derecha, por lo tanto, el Partido Republicano, autodenominado republicano, es una de las que está más a la derecha que la derecha conservadora y la derecha liberal. Entonces, creo que es clave también hay posicionar en el lenguaje de qué se trata este partido republicano, porque no es, tal vez, nuestro ideario del republicanismo liberal más tradicional, desde el cual se desarrolla la democracia, sino que es, en este caso, una derecha, diríamos, ultra conservadora, pero que en los medios masivos de comunicación, para el caso chileno, hoy día se habla de derechas secas. Para el concierto internacional, estaría más asociado a una línea como, por ejemplo, de Bolsonaro, Donald Trump, en donde se radicalizan ciertas posiciones con respecto, sobre todo, a la garantía de derechos sociales. Bien, bueno, justo te iba a plantear eso de que sería un republicanismo a lo Donald Trump, en principio, y ahora, bueno, ¿qué implica esta victoria de este sector, que va a tener una mayoría con 22 consejeros? Sí, de hecho, se actualizó las elecciones al día lunes y ya son 23 consejeros para el caso de este partido, comillas, republicano, ¿no?, que señalábamos está en esta ala a la derecha del Partido Conservador de Derecha. Esto ha generado sorpresa incluso para el propio Partido Republicano, ellos, en sus estimaciones, en su mejor escenario, esperaban tener 10 consejeros. Recordemos que, en este caso, el Consejo está constituido por 51 miembros electos. En la versión anterior, entendiendo que esta ya es una segunda etapa, hubo 155 consejeros electos en los cuales el Partido Republicano tuvo un solo representante. Por lo tanto, esta escala, este crecimiento de un representante en un universo de 155 y ahora 23 representantes en un universo de 51 les da mayoría absoluta. Las decisiones acá mínimamente para poner algún grado de veto o posición necesitaban sacar dos quintos, es decir, 21, 22. Ellos crecieron, es decir, tienen sobre los dos quintos y pueden poner veto básicamente a cualquier posicionamiento. Si esto lo sumamos a que generaran algún grado de alianza con la derecha tradicional, ellos tienen mayoría absoluta, es decir, podrían tener 23 consejeros, más los consejeros de esta derecha tradicional que explicaba antes, son 35 escaños. Es decir, para este sector llamado de las izquierdas y también un representante de pueblo originario, quedarían 16 escaños, que sería la cuota en la cual el sector de centro, de izquierda y pueblo originario, entra también a dar el debate sobre el nuevo proceso constituyente. ¿Cómo fue la participación de la gente en esta jornada electoral? Se planteaba un cierto malestar, muchas elecciones, también lo que pasó el año pasado con el tema de la reforma de esta constitución. ¿Cómo fue el clima en esa jornada electoral? Es muy interesante porque desde la elección anterior, en donde se votó si se aprobaba o se rechazaba la propuesta de constitución anterior, volvimos a la dinámica del voto obligatorio, que no había estado instalada en Chile ya hace bastante tiempo. Entonces, esta era la segunda situación en la que nos enfrentábamos a un nuevo universo electoral en donde participaba, por primera vez, cinco millones de electores que nunca habían participado de procesos electorales. Entonces, para la vez anterior, estaba este grado de incertidumbre de cómo se van a comportar estos cinco millones de electores que pueden desequilibrar la balanza para cualquier lado, llevar la tendencia para cualquier lado. Entonces, eso fue uno de los desafíos a interpretar en el periodo anterior y que se vino a confirmar, básicamente, en este nuevo proceso. Básicamente, lo que ocurrió en este nuevo proceso es que la base electoral del Partido Republicano sigue siendo bastante similar a la que votó por José Antonio Kast, el candidato de ello, en la segunda vuelta de la vez pasada. Y, por otro lado, ha perdido mucha base social y mucha fuerza el actual bloque de gobierno. El bloque de gobierno, durante las elecciones anteriores, venció con cuatro millones seiscientos mil votos. Actualmente, ese bloque no logró sacar más allá de dos millones cien mil votos. Entonces, hay una fuga de ese sector, que es un poco más de dos millones de votos, que explica, por ejemplo, se puede explicar por un alto grado de abstención y de voto nulo. Durante estas elecciones, han sido la vez en donde ha habido un mayor grado de votación nulo, en donde hubo más de dos millones de personas que votaron nulo. Es decir, y ahí hay dos derivadas generales, que es, por un lado, una forma de rechazo a este nuevo proceso de malestar con respecto a este nuevo proceso, muy elitista, muy tomado hoy desde el Parlamento, sin la participación popular que originalmente se mandató, cuando en el primer proceso se votó una prueba, un nuevo proceso constitucional con un más de setenta por ciento de votos, y lo que vemos hoy día es un proceso tutelado, desde el Parlamento, en donde está conducido, ¿no?, por los bloques tanto de oposición como del gobierno. Y por otro lado, también se atribuye a un grado de incomprensión del nuevo proceso. Al menos son los dos factores determinantes, pero que al menos son necesarios para mirar en este proceso, en donde tenemos más de dos millones de votos nulos y alrededor de quinientos mil votos en blanco. Entonces, ese grupo social es muy importante interpretar, porque también va a ser decidor para cuando esta propuesta de texto se vote a fines de año. Recordemos que el diecisiete de diciembre se vota la propuesta constitucional de salida. Entonces, de encamino a eso, es muy importante interpretar cómo es que se llega a este electorado, cómo se va a comportar este electorado hacia el proceso de salida. Porque lo que viene ahora es que el siete de junio asumen estos consejeros, hay ya una base de texto constitucional redactado desde el Parlamento, y ellos van a finalmente a tomar este cuerpo y modificarlo también en base a los bloques que hay en disputa, que en este caso es la derecha y la ultraderecha la que tiene las posibilidades de veto y de posicionar también sus temas de interés. Algo que llamó la atención tiene que ver con el silencio de Boric durante el proceso de esta elección. Bueno, algo que se analizaba era el intento de que no se refrende su gobierno en estas elecciones, que no se ha utilizado como una manera de analizar quizás la baja, el rechazo que está teniendo la población hacia las medidas que viene tomando Boric. Bueno, ese podría ser un análisis. Y por otro lado, plantearte ya casi dos preguntas en una es, bueno, cuál es el clima social que quedó, pensando que venimos de la revuelta hace un par de años y hoy en día tenemos estos resultados electorales. Sí, el pacto de apruebo dignidad yo creo que también saca aprendizaje del proceso anterior. En el proceso anterior hicieron un llamado como aprobemos y después la arreglamos. Entonces yo creo que eso también quedó muy mal visto públicamente con respecto a la propuesta de constitución anterior porque finalmente te va a entender para qué vamos a aprobar algo que está mal hecho. Entonces creo que también ha habido un grado de cálculo y mucha mesura por parte del gobierno en esta etapa porque cada paso está siendo muy señalado por parte de la derecha y en este caso el partido republicano que además tienen una relación directa con los medios de comunicación masivos. Entonces desde ahí es que se ha tenido demasiada cautela, muy distinto por ejemplo a los emplazamientos que pueden hacer en este momento Petro o Lula, que sin disponer de todos los medios de comunicación, sí buscan enfrentar, sí buscan disputar, al menos en términos de agenda, posicionamiento, al menos políticos, con respecto a qué es lo importante para las necesidades del país. Y con respecto a los temas, el gobierno yo diría del Frente Amplio de Apruebo Dignidad tuvo que hacer una transformación radical de su agenda. Es muy importante señalar que fue elegido en este caso Apruebo Dignidad a partir de las reformas que iba a hacer desde el punto de vista de derechos sociales, de protección al medio ambiente, también toda la reforma en relación al reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y la agenda tuvo que dibujarse completamente a partir de todas las presiones, ya que no son mayoría parlamentaria por ejemplo. Entonces en este tiempo se ha ido construyendo a partir de los intereses de la agenda de la derecha, que son por un lado migración y seguridad y que se hace un reduccionismo y van de la mano, se asocian con lo mismo, la idea de que finalmente el migrante es el peligroso. Y desde ahí es que el gobierno ha cedido en esa agenda y por ejemplo ya replica ese mismo discurso. En este periodo, solo en este periodo, la militarización de lo que le llaman ellos macro zona sur, que es el territorio mapuche, ha ocurrido 22 veces. 22 veces se ha renovado el permiso para que siga militarizada la zona. En este periodo también se aprobó la ley llamada mediáticamente gatillo fácil. Durante este año han muerto tres carabineros y eso se ha utilizado por parte de la agenda de la derecha como estamos en un grado de riesgo, estamos en un grado de conmoción social, hay un grado de inseguridad mayor, hay que poner mano dura. Eso lo recoge el gobierno y construye esta ley que da muchas más garantías para que las policías tengan mayores grados de defensa y en este caso no se puedan actuar con mayor grado de impunidad, sobre todo en el uso de armas, lo cual es muy peligroso. Ya tenemos una víctima de la ley gatillo fácil, un joven de 19 años, que la policía lo baja de su auto y lo acribilla, le dispara en el rostro, aludiendo a esta ley de gatillo fácil. También tenemos carabineros ya beneficiados por la ley de gatillo fácil y esto lo conecto con la revuelta porque fueron sancionados por violaciones de derecho humano, pero al instalar la ley naín retamal o ley gatillo fácil se rebajan las condenas y muchas veces las condenas ya no son consideradas porque existe este marco jurídico de protección y de blindaje a las policías. Es decir, pasamos de un gobierno que planteaba refundar la policía a un gobierno que hoy día construye toda la garantía y toda la inversión pública para fortalecer en este sentido la impunidad de las policías. Entonces creo que existe también una sensación social de un desdibujamiento de la agenda del gobierno, un posicionamiento muy fuerte de la agenda de la derecha y de la ultraderecha con un reduccionismo muy muy grave con respecto a cuáles son los factores de crisis de riego que hay en este momento y un sensacionalismo en torno a la migración y la seguridad que son básicamente la agenda de los sectores fascistas, los sectores neofascistas hoy en día se afirman muy muy fuertemente de eso, o sea todas las crisis económicas y todas las crisis sociales son aprovechadas para instalar este tipo de tema en agenda. Bueno Eric, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, realmente nos quedan un montón de ejes para abordar y plantear, pero lo podemos hacer próximamente. Por supuesto, cuando quieran. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un corte, Adrián. Exactamente, vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!